Eh, que hubo? Elotes y chiles Es otro, otro Dice el pepo que vio Que vio una sombra Ay, joder Sepa la bola donde andamos Ay, todo es peinado Estamos caminando unas vías Si no me creen Mira nomas Estamos en un evento Pero pleno en vías No en medio, pero Saladito Estamos explorando No mas bien, no estamos explorando, estamos buscando a Chano Según el trabajador Todavía circula el tren Que andamos buscando pepo Ay wey, esta alto No Que hay ahi? A ver vamos a meternos Ay plantas No mas, esta todo abandonado aqui El baño no? El patio Hace como casas no? Pero chile Cosechas de chiles No le digas al Chano Porque lo va a querer comer toda Acá hay un pozo Jeje Acá hay un pozo Allá hay una escalera Chano Ahorita tu madre wey A la madre A la madre Y a nomas el Chano Hombre bien que trabaja el canico Parece pollito Con tu mamá gallina A cabrón Quítese señor Quítese Quítese Y a donde irá el Chano A donde irá? Otro Otro Ay Dios mio Como chingas tu tambien cabrón Quítate 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 la verga Eh que hubo? Elotes y chiles Chingo de chiles No te levantes sigue sentado Vamos a ver que tanto hace el Chano Muy trabajador el amigo Mira como esta ese huevote Manda saludos a los negados wey A la gente que te sigue En el Facebook Youtube En Instagram En la Ouija No te voy a grabar un chile Pa' andarlo a la ciudad No te voy a grabar un chile Hasta allá arriba tiene que poner la luz Bueno es un evento de rancho Chano Y talgo El chanito colombia Se agarra la escalera A fuerzas Ahora si habla el chano Ahora si habló Ahora si habló Aguas con mis dedos Dale 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 No pierdas Los honores A la bandera Cuídalos Mexicanos a gritos de chano El galán de galanes de la tepeña El galán de galanes de la tepeña El chano se subió arriba para buscar señal Alza la mano chano para ver si hay señal Andale 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 A veces señal En un ranchito Donde no hay señal Andigo chano Loco El chano puede ser uno de los analitos de flancanieves Non No hay chano Si no hay señal Hay vez que hacerle ases Neil P Si, esta muy preocupado El canico Nipex, seguimos Adelante Si, esta muy preocupado Si, esta muy preocupado Si, esta muy preocupada otro pozo verdad ay a la madre mira guaita mas profunda esta se ve que hay mucho pozo por aqui hombre esperemos no encontrar un duende no maches es la primera vez que y el chano hay que hay hasta parece que es como como en la pelicula de la bruja de blake chano no tienes miedo chano no tienes miedo vengas vacacho no vengas vacacho no vengas vacacho no porque hay gente dice taquetes dice el pepo que vio que vio una sombra no no si la di we yo pe que era un dato un trato algo que se haya hecho o no no vengas 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 vamos a tener cuidado porque si hay serpientes que want vengas ay vengas ay que depende de jespa de vieja hue ography c hum hue el techo las entradas estan muy pequeñitas me cayó otra edad ¿se viste dudas? ¿se viste dudas? ¿se viste dudas? ¿se viste dudas? ¿qué hay güey? agua está ahí güey ay hijo de ley no es este como se llama no son chanitos güey son murciélagos ¿Dónde estás? ¡Cheno! ¡Ah, cabrón! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, chingada! ¡Vete al pito, güey! ¡Oye, si acá respondieron, güey! ¡Dónde estás, 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 güey! ¡No, pero acá! ¡Aquí contestaron, güey! ¡Ahí! ¡Sí, ahí va, güey! ¡Ahí hay un pozo, güey! ¡Ahí! ¡No, David! ¡No, pues, pinche comercial, güey! ¡Me asustaron, güey! ¡No, ahorita un pozo que están ahí, chititillo! ¡Ah, sí, en la entrada! ¡No! 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 Algunas cosas que tenemos que hacer para ustedes, a la gente que nos está viendo... ...en tanto en el Face, en YouTube. Mira. ¿Eh? ¿Qué son? Es un... Sí, son... Como murcilaguillos, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Son murcilaguillos, güey. La caquilla del murciélago es muy peligrosa para olerla. ¡Mirad nomás! ¡Este árbol tiene unas pompas! ¡Mirad! ¡Una chinchenaga, güey! ¡No manches! Bueno, según eso, este tipo de árboles son donde se ponen más las brujas. Según eso. Bueno, muchachos, pues esto fue todo. Fue otro video más para ustedes, para la gente que nos ve en YouTube, en Facebook. Y otro lugar en las redes sociales. Su servidor, Chimisao. Y el pepo que nos acompañó en nuestras aventurillas. ¿Está enojado? Jejejeje. Vámonos, señores. Gracias. Los negados. Traigo a la tica bien prendida en la Toyota. Todos andamos pelones y siempre fumando mota. Ahora pues, ándale. No te me pases, idiota. Ahora pues, ándale. Llámale a tu flota, yo. Tengo unos cartales que te tupan en el cantón. Yo no fui. No sé quién. Ande qué. Rapopón.